Y yo no quiero alucinarte a ti. Angie, Angie. Si me tienes que ayudar con eso. No sabes cómo te agradezco que hablaras con el obispo para casar a nuestros hijos. De verdad. Todavía no cuentes con eso. Falta que él pueda. Y claro, tiene que conocer a los muchachos. ¿Te imaginas, Leti? Esta boda va a ser la envidia de muchos. Ya te dije que no es seguro, Julia. Así que no hagas planes si no quieres que Dios se ría de ti. Jamás. Salúdame a Antonio. Hace mucho que no lo veo en misa. Es que ser alcalde lo absorbe tanto. Tú también déjate ver en misa, ¿no, Julia? Esta desgracia de quedar en la ruina puede ser un castigo divino a tu soberbia. Ni Dios lo quiera. Te acompaño a tu coche. ¿Aquí? Sí, te despeinas. Ay, gracias. ¿Qué tengo? Ay, no, no, estás preciosa. ¿Qué es eso? Como un perro, ¿qué es eso? ¿Qué haces aquí? Quieto. Vino a leer con Leticia cosas de la boda. Fue a acompañar a Martín, a que ya se va. Pues, más te vale. Nunca se te ocurra venirme a buscarme directamente a mí. Ay, no te preocupes. Que lo nuestro sea clandestino es parte del encanto. Ya encontré un lugar para que nos veamos con más mayor libertad. ¿En serio? ¿Nos vemos mañana, entonces? Es que mañana tengo que ir a Sino Alto. Te alcanzo allá. ¿Quieres? Pues, estaría bien me ha escaparnos un rato. Ahí viene Leticia. Ay, Dios mío. Ay, qué contenta. Por lo visto, ni los sermones de Martina te quitan la sonrisa y la felicidad por la boda. Ay, me hace feliz la idea de que el obispo case a nuestros hijos. ¿No cualquiera tiene ese honor? En la ley de Dios, da lo mismo si los casa un cura o el mismísimo papa. No, no, no para nuestras amistades. Ahora más que nunca las relaciones son importantes para que Germán se levante de nuevo, Leti. Estoy segura de que él lo va a hacer por sí mismo. Aunque será difícil sin el dinero suficiente. ¿Puedes creer que se negó a comprarme un vestido para la boda? Es que me da vergüenza. A ver, sé que es muy difícil para ti, pero tienes que adaptarte a las nuevas circunstancias. Es la mejor manera de ayudar a Germán. No es justo. Es la boda de mi única hija. Tal vez yo pueda aguantar el ridículo de repetir un vestido, pero a ella la voy a avergonzar. A ver, hagamos algo. Tu vestido te lo regalo yo. ¿En serio? Claro. Gracias, Leti. De verdad. No puedo hacer quedarte mal con nuestros invitados por culpa de Germán. Ay, no. Claro que no. Oh, ¿a poco ya te echaste, mensa? No, pues, ni tan mensa, ¿eh? ¿Qué pasa, Juana? Pues, eso digo yo, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo en mi cama? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué haces en mi cama? ¿Quién te dio permiso de acostarte aquí? No, a ver, no, no, no. Tú me abrazaste así que técnicamente tú me invitaste aquí a tu cama. Y no hice nada con ninguna mala intención, Juana. O sea, aquí estaba Macarrón de testigo, así que te lo juro que aquí no pasó nada. Ah, no, pues, si Macarrón estuvo de testigo, no hay nada que decir. Y como claramente yo sobro aquí, ahí los dejo a pichones. A ver, Juana, no. No, no, no. Julia, Isabela va a dormir esta noche en el primor y Ángela no va a cenar. Así que preparé esto para que cenemos y, sobre todo, que hablemos tranquilos. Siéntate, por favor. No estoy de humor para cenas románticas. Y si quieres que todo mejore entre nosotros, consigue dinero. Saben bien que todo el mundo me dio la espalda. Todos menos Octavio. Él sí se ha portado como un amigo. Y yo no quiero vivir siempre de sus limosnas. La próxima semana me va a dar un trabajo en la empacadora. No tendremos el mismo nivel de vida, pero nuestras necesidades estarán cubiertas. Mis necesidades son muy grandes y un sueldo de empleado no las va a cubrir. Por favor, Julián. Necesito que creas en mí. Yo te amo. No quiero perderte. Dame una oportunidad. Lo único que te voy a dar es la demanda de divorcio. Y prepárate porque voy a pedirte una muy buena pensión. Mira, Juana, aunque aquí esta desalmada diga que ya se siente bien, es necesario llevarla al médico, ¿sí? Por favor. Ah, sí, eso, déjalo por mi cuenta. Aunque haga berrinchitos, yo me la llevo. Ay, bueno, están hablando de mí como si tuviera diez años. No, si tuvieras diez años, entenderías mejor. Ay... Yo tengo que irme. Nada más paso antes con don Tulio para ver lo de su ganado y disculparme, ¿eh? Gracias por todo, Rafa. Lo hice con mucho gusto. Que te mejores. Gracias. Juana, menos mal que llegaste porque con Rafael nunca se sabe. Ay... Sí, con Rafael nunca se sabe. Ajá. ¿Ya te diste cuenta de que ahora le debes la vida? No, hombre. Ni se te ocurra decirle eso porque se va a poner peor. Si de por sí no lo puedo ver ni en pintura, Juana. Aunque no lo diga, tú y yo sabemos que es cierto. Rafael te devolvió el alma al cuerpo cuando te salvó la vida. Hola, soy Rafael. Deja tu mensaje. ¿Dónde andas, Rafael? Hola. Te estaba esperando, mi amor. Oh. No me esperaba esto. Y lo que falta. Mi amor, nos merecemos estar juntos porque con tus paseos en el campo estás súper distraído conmigo. Sí, 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 tienes razón. He estado distraído en muchas cosas. Ahora debo de pensar, pues, nada más en ti. Exacto. Y te aseguro, mi amor, que esta noche va a ser inolvidable. ¿Listo? ¿Y tú siquiera le entiendes algo a ese libro? Le entiendo más que tú a ese ukelele. Ah, pues, por lo menos yo le hago al intento, no que otras que se hacen mensas con libros para evitar hablar de Rafael. ¿Y por qué crees que no quiero hablar de ese presumido? Bien que te diste cuenta, se le cae la baba por ti. Porque no hay hombre que aguante tanta indiferencia y groserías de una mujer. A menos que... A menos que... ¿Qué, qué, qué? ¡Eh! ¡Ay, eh! ¿Ves? Como si te interesa. Mejor me voy a dormir. Contigo no se puede. Está bueno. Nomás duérmete boca abajo porque cada vez que te duele la nacha por la inyección te vas a tener que acordar de quién te la puso y no quieres pensar en él. Te voy a aventar en él. Ya, 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 ya. Como que esta vez fue distinto, ¿no? Se me hace que cero te gustó. No, claro que sí. ¿Por qué dices eso? Ay, Rafa, no lo niegues, esas cosas se sienten. A ver, Isa, es normal. No siempre hay la misma pasión o el mismo estado de ánimo. Sí, pero... A ver, yo quería que fuera una noche especial. Isa, estoy un poco cansado y siento que tú estás un poco ansiosa porque fuera la noche ideal. Entonces, no es para que te preocupes. Sí. Sí, tienes toda la razón, mi amor. Te amo. Es lo que me gusta de ti, ¿sabes? Siempre la podemos pasar bien como amigos, como amantes. Y próximamente como esposos. Sí. Sí. Sí.